Muy buenos días a todos, agradezco la puntual asistencia de quienes hoy nos acompañan en esta sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Me da mucho gusto volver a saludar a muchos de ustedes. Bien, compañeros diputados, antes de dar inicio a esta reunión de la Comisión y dado que de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las reuniones de comisiones no serán públicas. Me permito poner a su consideración que esta reunión de la Comisión sea transmitida en vivo en la plataforma web del Congreso. Para ello, señor diputado secretario, someta a votación la presente propuesta. Con su permiso, señora presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, someto a consideración de los integrantes si esta sesión puede ser transmitida de manera pública a través de las redes sociales y de la plataforma digital de este Congreso del Estado. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Aprobado. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. A favor. Diputada Leslie Angélica Hendricks Rubio. Hendricks, a favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a favor. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por la unanimidad de los presentes en esta comisión. En tal sentido, se instruye a la dirección de control del proceso legislativo, se coordina con las direcciones correspondientes para los efectos conducentes. Y pues, muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, bienvenida a esta reunión de instalación de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Diputado Secretario, sirvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Señora Presidenta, con gusto. Reunión de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Uno, primero, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Tres, palabras de bienvenida a cargo de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Cuatro, presentación de los asuntos pendientes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Cinco, intervención de los ciudadanos y ciudadanas diputados. Seis, intervención de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República. Siete, clausura. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Sirvas a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado secretario, le pido por favor, sirvas a justificar la inasistencia del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio a esta reunión por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Habiendo cuórum, declaro instalada la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de esta décimo quinta legislatura, siendo las diez horas con quince minutos del día siete de octubre de dos mil dieciséis. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida a cargo de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta sesión de instalación de esta importante comisión de la décimo quinta legislatura del Congreso del Estado. La presencia de todos ustedes es de gran relevancia, puesto que es nuestra intención dar cabal cumplimiento a las obligaciones que el reglamento de comisiones de este Congreso establece para nuestra comisión. Y estoy convencida de que ello no puede ser posible trabajando de manera aislada. Hoy, más que nunca, la participación ciudadana es indispensable para poder dar cauce en todos los ámbitos de gobierno y en especial en el Congreso del Estado a los trabajos que nos corresponden. Este Congreso se integra en su mayoría por la voluntad popular, no en vano a los diputados, se nos nombra representantes del pueblo. Y en ese orden de ideas, en la generación de políticas públicas que ayuden al desarrollo familiar y a la protección y al impulso de los grupos vulnerables, es necesario que se involucren de manera activa todos aquellos que durante años se han entregado en cuerpo y alma a estas causas que son comunes a todos nosotros. Creo estar hablando por mis compañeros diputados al decir que agradecemos su presencia y que somos nosotros hoy quienes integramos esta comisión, quienes pedimos la ayuda de todos ustedes para llevar de mejor manera el trabajo de nuestra Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Y de manera muy especial agradezco la presencia de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, que ella en el Senado preside precisamente la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. El que esté usted hoy aquí, senadora, le da mucho realce al evento, pero además estoy segura que nos va a ayudar a poder seguir definiendo cuáles serán las líneas de trabajo de esta comisión. Hoy que haremos la presentación de una propuesta de trabajo y de igual forma agradezco la presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, licenciado Harley Sosa, que todos sabemos del trabajo que ha venido desempeñando en esta comisión y que por supuesto tendremos muchísima relación o esperamos tener muchísima relación con la comisión en todo aquello que sirva para poder desempeñar de mejor manera las labores que son impuestas por reglamento y además que yo estoy segura que todos quienes estamos aquí lo haremos por convicción propia de seguir trabajando por las familias de Quintana Roo y por los grupos vulnerables. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias. Diputado Secretario, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señora Presidenta. Este es el siguiente punto del orden del día, en la presentación de los asuntos pendientes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, en este acto me permito hacer entrega física en copia simple de los documentos que se encuentran pendientes de estudio y análisis de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. Auxilian, por favor, muchísimas gracias. Esta relación de asuntos pendientes ya había sido remitida a cada uno de los integrantes para su conocimiento, teniendo que todos y cada uno de los documentos obran de manera electrónica en la plataforma Vox, la cual es integrada y administrada por la dirección del proceso legislativo y que permitirá una mejor consulta de los mismos, coadyuvando con el ejercicio de nuestras funciones. Agradezco su disposición y reitero mi compromiso para atender los asuntos que son turnados a esta comisión y sin otro particular, diputado secretario, le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente, el siguiente punto del orden del día es la intervención de los ciudadanos, ciudadanas, diputados, integrantes de esta comisión. En ese sentido, preguntamos a nuestros compañeros integrantes de esta comisión si alguno de ustedes les desea hacer alguna intervención. Se le concede el uso de la voz a la diputada Candia Ayuso. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados, senadora Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Durante la última década, la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de integración social de las familias, grupos y personas. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición, edad, sexo, estado civil y origen étnico, se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Pero también aquellos que no alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria y lo necesario para los gastos de salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y educación. Ellos también están en una situación de vulnerabilidad. Es por ello que esta comisión del Congreso tiene mucho trabajo por delante. Y estoy segura que lo que aquí legislemos en esta materia será en beneficio de los habitantes de nuestro Estado y no sólo de los que hoy se encuentran en una situación de desventaja social. El reto es lograr tener una sociedad igualitaria e incluyente sin prejuicios, impundados o formas discriminatorias. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz al diputado Eduardo Martínez. Gracias, diputada presidenta, con su autorización. Integrantes de esta comisión, antes que nada, permíteme darle la bienvenida, igual a nombre de la decimoquinta legislatura, a este Congreso. En mi calidad de presidente, a la senadora Lisbeth Hernández Lecona. Muy bienvenida, senadora. Agradecemos su presencia en la instalación de esta comisión y a todos los diferentes presidentes. Veo también directores del ramo social, del ramo de desarrollo humano, del ramo familiar, de las diversas instituciones y órganos autónomos de nuestro Estado de Quintana Roo. Felicitar, felicitarte, diputada presidenta de esta comisión y felicitarnos por la instalación, porque sin lugar a dudas el tema del desarrollo familiar y de grupos vulnerables es un problema altamente delicado en nuestro Estado. El precio que no debería ser así y, sin embargo, de ser líderes en la actividad turística, lo ha pagado de manera directa las familias, el tejido social de nuestro Estado, y, desde luego, se ha agravado más en los diversos grupos vulnerables que tenemos en nuestro Estado. Estas condiciones contrastantes que nos han llevado producto de malas decisiones equivocadas de anteriores gobiernos, nos han llevado a tener un desequilibrio en el desarrollo familiar de nuestro Estado. Tenemos en la zona sur la desintegración de familias por motivos laborales que tienen que emigrar hacia el norte del Estado y tenemos en el norte del Estado la desintegración de las familias producto de un acelerado crecimiento que ha impactado directamente el tejido social. Entonces, lo que podamos hacer desde esta comisión para mitigar, restaurar y nuevamente conducir por el sano desarrollo de las familias de los quintanarroenses, creo que será altamente de reconocerse y hoy, en la conducción de la diputada Leslie, esta tarea y este reto. Para lo cual, diputada, cuentas, desde luego, con el apoyo de tu comisión, de los integrantes y en el caso ya particular de la fracción del PAN que me toca ser parte de ella, evidentemente también contarás con ella. Estoy seguro que de manera institucional, como hoy lo hace patente con la presencia de la senadora Lisbeth, pues también con el apoyo de esta relación interinstitucional que debemos de tener con el Senado, con la Cámara de Diputados y con los diferentes organismos, tanto públicos como privados, que están empeñados en tener una mejor sociedad, una mejor familia para nuestro Estado y para todo México. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, diputado secretario. Al no haber alguna otra intervención por parte de los diputados integrantes de esta comisión, le solicito, diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidente de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República. Se le concede el uso de la voz a la senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidente de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. Muchas gracias, presidenta. Saludo con agrado a todos y cada uno de las y los legisladores de este Congreso. Es un gusto para mí estar en este bello Estado de Quintana Roo, estar hoy aquí en Chetumal. Y saludo con aprecio a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, diputada Leslie Angelina Hendriss Rubio, quien es una mujer entusiasta, trabajadora y sobre todo la convicción y la congruencia de poder llevar el tema de familia a través de las leyes que impactan a nuestro Estado, a nuestro país. Gracias al presidente, también hoy secretario de la Comisión, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Gracias por sus palabras de bienvenida y porque antes de llegar a esta sesión tuvimos la oportunidad de platicar y sobre todo estoy muy contenta por el entusiasmo que usted tiene en este tema, pero sobre todo también por el compromiso como presidente de generar en las leyes el tema de perspectiva de familia. Gracias también a la diputada Gabriela Angulo Sauri, así como la diputada Elda Ayuso. Muchas gracias por su anfitrionía. Y pues traigo una pequeña presentación, agradezco a la sociedad civil, al presidente de Hechos Humanos, a la directora del DIF, a todo el público que hoy nos acompaña, medios de comunicación. Quiero decirles que el tema de familia es un tema que nos compete a todos, es un tema que tiene que ver con el Estado mexicano, que tiene que ver con los tres poderes de la Unión, que tiene que ver con la comunidad, con la sociedad en sí y con la familia. Si me permiten brevemente voy a hacer una exposición de lo que es la Comisión de Familia y Desarrollo Humano en el Senado de la República, si alguien me puede apoyar en pasar las diapositivas. El fundamento de nuestra comisión data del artículo cuarto constitucional que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, dice, esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. ¿Qué mejor fundamento en el Estado mexicano que el artículo cuarto constitucional? En observancia a este Estado de Derecho, es por eso que nace la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. Es la primera vez en la vida del Senado que se instala esta comisión, es una comisión joven, una comisión que a partir de junio del 2014 quedó integrada de forma plural, como lo veo hoy aquí. La siguiente, por favor. La siguiente, muy bien. Está el senador José María Martínez de Acción Nacional, un hombre muy comprometido con este tema, él es de Jalisco, el senador Adolfo Romero Lainas del PRD, que él es del Estado de Oaxaca, también muy participativo y la senadora Marta Palafox Gutiérrez, ella es de Tlaxcala y es del PT y su servidora Lisbeth Hernández, senadora por el PRI y pues hemos hecho un gran grupo. El primer año tocó el presidente presidir al PAN y ahorita estábamos presidiendo el PRI, es una comisión rotatoria, pero que hay gran unidad en el trabajo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos dentro de la comisión? Los cuatro compañeros y muchos aliados que tenemos, aunque no están dentro, pero hay muchas senadoras y senadores que vienen y que integran la comisión sin necesidad de estar su nombramiento. Uno de los puntos es legislar con perspectiva de familia y comunitaria, así como para realizar acciones parlamentarias encaminadas a defender y a difundir y promover los derechos humanos de los integrantes de la familia. Dar impulso también a proponer políticas públicas que incidan en forma eficiente y eficaz en la cultura y la convivencia y el respeto a la familia, así como realizar acciones que permitan la armonización y transversalidad con los tratados internacionales y regionales protectores de la familia. Trabajar de manera conjunta con otras instancias y con la sociedad civil para fortalecer las acciones tendientes a que se cumpla a cabalidad las atribuciones constitucionales y legales en beneficio de la familia. La siguiente, por favor. En coordinación con estrategias de nuestro presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, hemos hecho varios trabajos en el Senado, pero uno de los principales fue la creación de la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde la Comisión de Familia tuvo un papel muy importante en un capítulo de esta ley que se llama el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a vivir en familia. Es un derecho humano primordial, por el cual tenemos que respetar mucho el interés superior del menor y sobre todo ver que nuestros niños y jóvenes crezcan en un entorno de familia, en las mejores condiciones de desarrollo humano. La siguiente, por favor. Les voy a mencionar algunas de varias ya iniciativas que hemos presentado, como reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vemos el tema hoy en día tan lacerante de la violencia intrafamiliar que existe o del abuso que hay en las mujeres que son golpeadas, que son lastimadas y peor aún, el problema de los feminicidios, vemos que son lastimadas psicológicamente, emocionalmente, sexualmente, entonces hoy en día tenemos que ver el tema preventivo, prevenir desde que son niñas y también hacer una cultura de respeto entre hombre y mujer. Otra de las reformas es la Ley Federal del Trabajo, en relación al seguro social, en tema de maternidad y lactancia. Este tema, quiero decirles que es de suma importancia porque solamente el 16% de las mujeres que dan a luz, amamantan a sus bebés. Es el alimento también primario, es la mejor vitamina, científicamente los médicos lo han demostrado que una mamá que da leche materna, el niño crecerá con mayor fortaleza en sus defensas, pero que además crea un vínculo muy importante de confianza y comunicación con la madre, o sea que de ahí se transmite la seguridad y por ello hemos promovido que los centros de trabajo tengan lactarios, que se respeten las horas de lactancia de las madres y que pueda haber en los centros de trabajo que se pueda permitir en su caso la convivencia con sus bebés mediante el uso de guarderías. Otra de las reformas a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos, yo les pregunto a ustedes cuando están enfermos, ¿en qué lugares se sienten más seguros? Pues en el hogar, en la familia, cuando estás enfermo, ¿quién te cuida? O donde sientes mejor alivio, pues cuando te cuidan tus seres amados. Entonces, es importante que se tome en consideración quiénes están al cuidado, incluso el ahorro que se le da al gobierno, cuando las mamás cuidan su hogar, cuando las mamás cuidan a los enfermos y ese es un tema importante que ayer aprobamos en el Senado, también la pensión compensatoria para las mujeres que se han dedicado al hogar y que no han hecho un patrimonio, no han podido salir fuera a conseguir el recurso, pero sí han trabajado dentro del hogar y es una forma de compensar el trabajo de muchos años. Otro de los temas también es el de la licencia de paternidad, así como hoy apoyamos a las madres que pueden estar solas, también hay que apoyar a los padres, hay un alto índice de padres que están solos y que tienen que salir adelante y también tienen que gozar de los mismos derechos de guarderías, el mismo derecho de apoyo a pensión, etcétera, la licencia de paternidad, etcétera. Otros de las reformas al artículo cuarto de la Constitución, en materia de integración y participación a las personas adultas mayores, incluir a las personas adultas mayores es un tema de responsabilidad incluso humana. En la Ciudad de México muere un alto grado el índice de adultos mayores que no pueden levantarse de la cama y que no hay quien los lleve, entonces están muriendo solos, no hay quien les acerque un plato de comida, no hay quien los lleve a sus necesidades primarias de ir al baño, de bañarse, están siendo abandonados los adultos mayores. Esto lejos de ser un tema legislativo, también tiene que ver con un tema humano. Se ha abusado del derecho humano por persona y hemos visto sociedades ya egoístas, donde ya nos está cuidando, aquí nos cuidó. Si los padres cuidaron a los niños y los hijos, ahora los hijos tenemos que regresarles a los padres y a los abuelos ese cuidado. Hay una estadística que México en 15 años será un país de adultos mayores. Mi pregunta es, tenemos que legislar con perspectiva a esos años, no solamente legislar a tres años. ¿Qué va a pasar entonces con una sociedad de adultos mayores, donde vamos a necesitar cuidados paliativos o me pregunto yo si la solución será tener muchos asilos de ancianos o promover como en otros países la eutanasia? Entonces, es un tema que hoy nos tiene que tener reflexión en cuanto a que debemos cuidarnos unos a los otros. También hemos tenido leyes en materia de atención obstétrica, hay muchas mamás que mueren al dar a luz, al tener a sus bebés, entonces es importante el cuidado que se le dé durante el embarazo y en el momento también de tener a su bebé. Entonces, ha sido muy meticulosa la ley para que estas políticas públicas de atención a la salud, pues puedan realmente satisfacer el que no haya ya más mujeres que mueran en estas condiciones. También a la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Adolescentes en materia de derecho a la identidad, hemos tenido que la primera acta de nacimiento en todo el país tiene que ser gratuita, no puede haber ya ningún niño que nazca y no esté registrado, este servicio es ahora gratuito. Y bueno, otra de las, como ya les decía, el tema de apoyo a la licencia de paternidad, hemos apoyado también el tema de la educación, de inclusión y perspectiva de igualdad de género, el que ahora en el hogar y en la familia pues tiene que existir una solidaridad y una cultura de apoyo mutuo entre hombre y mujer para que la familia pueda salir adelante. Reformas a la Ley Federal del Trabajo, también en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, es un tema también de suma importancia, cómo logramos conciliar el trabajo con la familia, pareciera que estuvieran peleados, pareciera que el papá y la mamá tienen que salir a buscar el sustento y entonces llegan a casa y entonces dónde está la atención que se les puede prestar a los pequeños, que es el lugar donde se recibe la educación, inicia en la familia, luego en el Estado y luego en la comunidad, tal y como lo establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, cómo logramos combinar el trabajo con la familia, cómo logramos guardar un equilibrio, cómo logramos no dedicarle el 100% de atención al trabajo, llegando cansados, enojados y prestándole muy mínima o muy poca atención a los hijos. Este es un tema que se discutió ahora en el séptimo Congreso Internacional de Familia, del DIF organizado en Coahuila y si ustedes recuerdan hubo un panel de los niños y en este panel de los niños, los niños mencionaban, son los niños difusores de esta ley, muy interesante su participación porque decían, nosotros lo que queremos es tiempo con nuestros papás, queremos amor, queremos comunicación, no queremos juguetes caros, queremos jugar con ellos, con nuestros papás, queremos salir al parque, o sea, pedían cosas muy sencillas que a veces parece que se complica por la falta del tiempo. Entonces, es muy importante lograr en este tema la conciliación entre el trabajo y la familia. Y muchas otras, más como el tema también de vivienda, el que ahora hay una política pública que la vivienda tenga ya, no solamente sea un cuarto, sino puedan ser ya tres habitaciones, se le llama el cuarto rosa, el cuarto de las niñas que tengan que estar separados porque también vemos que había violencia intrafamiliar en casas o departamentos muy pequeños, donde pues no se respetaban espacios. Y también tuvimos que ver con medios de comunicación, con tema de alimentación, de alimentación chatarra, de que no se vendan ya en las escuelas este tipo de alimento, el que haya bebederos escolares, que los niños tomen más agua, el tema que tiene que ver también con el deporte, el tema que tiene que ver con el idioma inglés, todos estos temas tienen que ver con la familia. Sobre todo apoyando la primera infancia, esto quiere decir que hay que ponerle mucho énfasis a los primeros seis años de vida de nuestros hijos, porque ahí es donde se aprenden los valores éticos y morales, la Constitución en su artículo sexto habla de la palabra moral. Y hoy en día parece que se nos ha olvidado este término, cuando tenemos que usarlo, porque es parte del Estado mexicano en su Constitución, entonces el niño aprende sus valores éticos y morales en el hogar, en la primera infancia. Acabamos de aprobar siete leyes anticorrupción en el Senado de la República, cuatro de estas leyes son sustantivas y en sus objetivos de la ley dice que el servidor público tiene que ser honesto, íntegro, profesional, tiene que tener valores. Entonces me explico y les pregunto, ¿es necesario que la ley te imponga una normatividad para que tú seas un buen ser humano? Cuando este catálogo de adjetivos para el servidor público, para que no sea corrupto, se aprenda solamente en la escuela o en cursos que nos den de capacitación, de recursos humanos. Este es un tema que se aprende en la familia, es un tema que se aprende en el hogar, que se inculca, que no podemos dejárselo solamente a los maestros. El tema del bullying, es el tema de violencia entre los niños, pues sí hemos tenido muchos foros de discusión y cómo vamos a sancionar a estas conductas, pero regresamos al origen de que tenemos que ver por qué un niño es violento y es violentado. Estos temas también se están viendo en el Senado. Hemos hecho ya varios exhortos a las diferentes secretarías de Estado para medir y evaluar las políticas públicas que tengan que ver con el buen desarrollo de la familia. Y lo interesante aquí es que ya contamos con 14 congresos locales, felicidades diputada Leslie Hendricks, 14 congresos locales que tienen comisión de familia y es importante que hoy el tejido social que ha sido lastimado porque hemos visto un alto grado el índice de madres solteras y adolescentes, un alto grado en drogadicción, en alcoholismo, en suicidio, el problema del bullying, el problema de jóvenes que ingresan a la delincuencia. Entonces, ¿cómo logramos rescatar nuestro tejido social? ¿Cómo logramos que una gran nación crezca si no volteamos a ver el núcleo más importante de la sociedad que es la familia? De ahí va a depender mucho el crecimiento de una sociedad, que esté fortalecida, que cuente con todos y cada uno de los derechos, pero también de las obligaciones. Hoy hablamos de un catálogo de derechos, pero también hay que ser responsables con las obligaciones que nos corresponde a cada uno en el ámbito de nuestra competencia. La siguiente, por favor. Hemos realizado varios eventos, hemos apoyado el Día Internacional de la Familia, el Día Nacional de la Familia, que es el Día Nacional de la Familia, es en el mes de marzo, lo cual les invito a esta comisión a que en el mes de marzo, pues también se promueva el valor de la familia. Y el 15 de mayo es el nivel internacional decretado por la ONU, las que nos ganan el Día del Maestro, ¿verdad? Pero es hacer conciencia, estos días son para hacer conciencia, para que veamos qué es lo que estamos haciendo cada uno con nuestra familia. Y hemos tenido foros nacionales, ya en el Senado de la República, a lo cual están todos corealmente invitados. La siguiente, por favor. Hemos tenido foros internacionales, hemos hecho trabajo, el tema de familia, el siguiente, tiene que ver con… miren los jóvenes, me da mucho gusto cuando los jóvenes se involucran, cuando ellos hablan del tema de como joven, la importancia de la familia como eje rector de una sociedad. La siguiente, por favor. Hemos tenido seminarios de derechos humanos, de bioética, hemos invitado investigadores, académicos, sociedad civil. Es importante que en este congreso, en el momento que se vayan a realizar las leyes, se consulte a la sociedad. Es muy importante la consulta a quienes se involucran en estos temas, porque ellos opinan, ellos saben de primera mano cuáles son las necesidades y por eso nosotros hemos escuchado, sobre todo, la sociedad civil. La siguiente, por favor. Foros regionales, hemos visto mucho entusiasmo en universidades, nos han apoyado mucho las universidades públicas y particulares, el caso de UPAEP, el caso de la Universidad Nahuac, Universidad Panamericana de la Salle, TEC de Monterrey, bueno, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es el estado donde yo vengo, donde vivo. Y pues hemos dado este tema en muchos estados de la República. Estoy muy contenta de que este tema esté fortaleciéndose, pero además que formemos parte, la sociedad en sí, en esta serie de iniciativas. Hemos tenido varios congresos, también hemos levantado la voz con el DIF nacional, también hemos con las esposas de los gobernadores, las directoras y pues bueno, es muy importante el trabajo que se hace, incluso también a nivel internacional. Hemos participado en la ONU con el tema también en el 27 periodo de sesiones, es un tema que la ONU ha discutido, el 2015 fue el año internacional de la familia y pues es un tema que es mundial, que es un tema que no nada más nos corresponde hoy aquí, sino que estamos viendo el desarrollo humano de otras naciones. Hoy en día, les platicaba hace rato, para finalizar a los diputados, que México es un país de familia, un país donde hay buen arraigo en cuanto al cuidado y el apoyo, pero que lamentablemente el índice está bajando en forma acelerada muy rápida. ¿Por qué? Porque pues pareciera que ahora el conservar una familia en buen desarrollo humano cada vez es más difícil por muchas causas, pero en el caso de Europa, en el caso de los Países Bajos, en el caso específico de España, les voy a poner, su sociedad está siendo ya sociedad de adultos mayores, entonces no hay matrimonios y no hay niños, entonces ahora cuando, para lograr que haya ya un matrimonio civil, pues el gobierno está dándole un bono, un recurso económico fuerte para que se animen a tener el vínculo civil, pero además becan a sus hijos hasta la universidad, ¿para qué? Para que pueda haber niños, pero ¿qué está sucediendo? Que son ya sociedades que les falta la clase productiva, quiénes van a producir, quiénes son esos niños y jóvenes que van a ser la clase trabajadora, la clase que impulse la economía de una nación. Entonces, lo que están haciendo en Europa es Holanda, Noruega, Bélgica, muchos países están ya, incluso, por ejemplo, Francia tiene, se le llama ya ministerio, que es la Secretaría de Estado, una Secretaría de Estado de la familia, entonces, están elevando a rango incluso de secretarías, el tema de familia, ¿por qué? Porque entonces ven que sus sociedades están muy desintegradas. México, no esperemos que nos pase eso, no esperemos caer en esas situaciones extremas, sino hoy más que nunca es el momento para que legislemos con perspectiva de familia, para que ayudemos a los más necesitados, a los grupos vulnerables, por ejemplo, a que los saquemos de esa vulnerabilidad y los fortalezcamos. El sábado pasado me tocó ir a entregar unas sillas, muletas, hacer trabajo de campo en mi estado y yo les decía a las personas, hoy entregamos un insumo, una silla, una muleta, un bastón, pero ¿saben qué es lo más importante? ¿Quién va a ayudar y quién va a cuidar? ¿Quién va a jalar la silla? ¿Quién va a acomodarle las muletas? ¿Quién le va a pasar el bastón? Pues es la familia, precisamente. No podemos dejarnos unos a los otros solos, tenemos la obligación de apoyarnos para salir adelante todos en el ámbito de nuestras funciones y de nuestras facultades para que a la familia le vaya bien. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, senadora Lisbeth Hernández. Agradecemos que haya compartido con nosotros cuál es el trabajo que se está haciendo desde la comisión que usted preside en el Senado. Me gustaría aprovechar este espacio también para compartir tanto con mis compañeros integrantes de la comisión como con todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana ¿Cuáles son los temas que tenemos pendientes nosotros en nuestra comisión? Lo hemos dividido por ejes temáticos de acuerdo a las cuestiones que se han turnado a esta comisión y tenemos tres de los temas pendientes que son niñez, mujeres y grupos vulnerables. En el caso de niñez, la tenemos pendiente bajo el tema de protección a menores de la edad que nos lo remitió precisamente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y es un acuerdo que exhorta a los congresos locales para legislar, para facultar a las comisiones de derechos humanos a recibir quejas de niños y niñas que se encuentran en peligro sin necesidad de que éstas sean formuladas por un adulto. El siguiente es con el tema de abandono infantil y pérdida de patria potestad que nos lo emite la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y es un acuerdo que exhorta a revisar los códigos penales en materia de abandono infantil atepaniendo la defensa de los derechos de la infancia. Tenemos también la armonización de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con la legislación local que nos lo envía precisamente la Cámara de Senadores y donde se exhorta a todas las legislaturas del país a armonizar sus contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes procurando los temas de acogimiento residencial, adopción internacional, familia de acogida, familia de acogimiento preadoptivo atendiendo al orden jurídico local. Tenemos también ya en el caso de erradicación del abuso sexual infantil bajo el tema abuso sexual y otras formas de violencia contra menores de 18 años que nos lo remite también la Cámara de Senadores. Este acuerdo busca revisar y modificar en su caso los tipos penales existentes contra el abuso sexual adecuándose a los criterios internacionales contra la pornografía y el abuso infantil. El siguiente es la prevención de la explotación sexual y tráfico de menores que nos lo remite el Congreso de Hidalgo. Es un acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear convenios a nivel nacional con la SEP, Comisiones Estatales de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración en materia de educación y prevención sobre la trata de personas. El siguiente es, bajo el tema abuso sexual infantil contra niñas, niños y adolescentes, nos lo envía también la Cámara de Senadores y se exhorta a los congresos locales del país a reforzar las acciones para prevenir, atender y sancionar el abuso infantil contra niños, niñas y adolescentes. En cuanto al, bajo el rubro interés superior del niño, tenemos pendiente el tema protección de este interés superior. Nos lo remite la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y es un acuerdo por el cual se exhorta a los congresos de las entidades federativas para que incorporen en el Código Civil protocolos que protejan el interés superior del niño dentro de un proceso de separación familiar, así como tipificar aquellas conductas en donde los progenitores manipulen la conciencia de los niños, causando una destrucción de vínculos afectivos con el otro progenitor, lo que se conoce como el síndrome de alineación parental. En el siguiente eje temático que es mujeres, hay dos rubros que es interrupción legal del embarazo y acceso a una vida libre de violencia. En el primer caso, tenemos pendiente homologar, como nos lo remite la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, homologar los marcos jurídicos existentes en la República en materia de interrupción legal del embarazo a fin de que todas las mujeres tengan los mismos derechos sexuales y reproductivos. En el caso del rubro acceso a una vida libre de violencia, está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos lo remite la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y es un acuerdo que pide a los congresos locales armonizar su legislación en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia a las normatividades internacionales más recientes. En el caso del tercer eje, que serían grupos vulnerables, tenemos lo que es desarrollo social, ahí nos remite la Cámara de Diputados un exhorto para armonizar y expedir leyes en materia de desarrollo social. En el caso de movilidad humana como derecho humano, nos remite la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un acuerdo en el que se pretende establecer la movilidad humana como un derecho humano dentro del territorio nacional. En el caso del Tratado de Marrakech, nos lo envía el Congreso del Estado de Oaxaca, y es un acuerdo que solicita al Senado de la República la aprobación de este tratado, el cual busca otorgar acceso a personas con limitaciones ciegas o con limitaciones visuales a publicaciones de textos escritos por medio de otras alternativas de reproducción. En el caso del rubro derechos de las personas con discapacidad, nos remite la Secretaría de Desarrollo Social, es un exhorto al Congreso del Estado hacer envío de los avances y pendientes legislativos en materia de discapacidad. También nos envía la Cámara de Senadores un exhorto para armonizar la legislación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para eliminar expresiones diferentes a las de personas con discapacidad. También nos envía el Congreso de Chihuahua un acuerdo que plantea incluir dentro del Seguro Popular la atención a enfermedades como el lupus, cáncer de piel, cáncer de pulmón y trasplante de riñón en mayores de 18 años. Por último, en el rubro de derechos de personas con discapacidad, nos envía la Cámara de Senadores un acuerdo por el cual se exhorta a los congresos locales a adoptar las medidas establecidas por los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos de personas con discapacidad. Por último, en el caso de grupos vulnerables, refiriéndonos a los espacios adecuados, tenemos un exhorto de la Cámara de Senadores para incorporar o perfeccionar en la legislación local la obligación de contar con medidas de accesibilidad e inclusión en espacios públicos a favor de las personas con discapacidad. Esos serían los asuntos que tenemos pendientes que, por supuesto, se concilian con lo que nos ha presentado hace un momento la senadora en cuanto al trabajo legislativo que se está haciendo desde la Cámara de Senadores. Y es en este momento donde cobra mucha mayor relevancia el que ustedes esta mañana nos acompañen. Como ustedes saben, una de las obligaciones de las comisiones dentro de este Congreso es sesionar periódicamente para dar atención a todos los temas pendientes. Y lo que buscamos, que es lo que mencionaba al principio de esta sesión, es que ustedes nos puedan acompañar, nos puedan acompañar para enriquecer todo este trabajo legislativo. Finalmente, como representantes de asociaciones, sabemos que traen y muchos de ustedes llevan años como representantes de estas asociaciones. Veo caras de gente que lleva también muchísimo tiempo trabajando en asistencia social, haciendo trabajo social, y eso definitivamente nos va a permitir cumplir a cabalidad con las funciones de esta comisión. Así que les agradecemos muchísimo su presencia. Le agradezco, por supuesto, a la senadora Lisbeth Hernández que haya compartido con nosotros el trabajo que se está haciendo en el Senado. Y quiero también aprovechar este espacio para agradecer la presencia de las organizaciones que hoy nos acompañan, la señora Marielena Ortegón Ojeda, que es la directora de Huellas de Pan, que viene desde la ciudad de Cancún. Nos acompaña también Sergio Rafael Morales, representante de Personas con Discapacidad. Nos acompaña Silvia Ruiz Camal, de la Fundación Estrella AC, Cristian Muñoz Castillo, de Unificación Integral Quintanarroense, que tuvimos la fortuna de vernos hace unos días con muchos de ustedes. Estuvimos platicando de los temas que consideran estas agrupaciones que están pendientes por atenderse por parte del Congreso. Y en esa reunión, hace un par de días, también acordamos reunirnos próximamente. Así es que les reitero el agradecimiento de que estén aquí. Agradezco también a Enrique Martínez, de la Asociación Vida Digna del Adulto Mayor. Enrique, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. A Manuel Santamaría, de la Asociación de Invidentes y Débiles Visuales, Una Luz en el Camino de Quintana Roo AC. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros nuevamente. A Laura Mai Chan, de la Fundación Estrella también. A Alas de Juventud, a Una Luz en el Camino, y a Vida Independiente. De verdad que es de gran importancia para nosotros que estén aquí y que podamos contar con ustedes en futuras ocasiones para el trabajo legislativo con participación ciudadana, que es uno de los objetivos que tenemos. Antes de clausurar esta sesión, quisiera preguntarle al director, perdón, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a la directora de DIF, o a alguno de ustedes, si tuviera algún comentario que hacer y cederle el uso de la voz. Sí, por favor. Muy buenos días, por supuesto, diputada Leslie Hendricks Rubio. Agradecer a nombre de la Comisión de los Derechos Humanos la invitación que nos realiza para estar presentes el día de hoy en la instalación de esta comisión, que finalmente convergen en muchos temas o en todos los temas con la Comisión de los Derechos Humanos. Por supuesto, agradecer al secretario de la Comisión y presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez, a la diputada Gabriela Angulo, por supuesto, a la diputada Candelaria Ayuso. Qué bueno que se encuentra entre nosotros hoy la senadora Lisbeth, la directora del DIF, pero sobre todo, reconocerles el esfuerzo de la apertura que tienen el día de hoy con las organizaciones de la sociedad civil, que hoy acabo de enumerar. Sobre todo, saludar a María Elena Ortegón, que es Premio Estatal de Derechos Humanos 2014, que me consta el trabajo de todas y todos ellos, que finalmente, muchas veces se la pasan tocando puertas y muchas veces no se les abre. Ha sido la queja permanente con el trabajo que hemos tenido y el acercamiento con las organizaciones y qué bueno que sea aquí en la soberanía popular en donde se les va la oportunidad a ellos de que puedan expresarse y de que puedan trabajar en conjunto con las diferentes comisiones. Queremos que la Comisión de los Derechos Humanos la vean como un aliado, aunque ya trabajamos muy cercanos, igual con la diputada Eugenia Solís, que preside la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. El tema es transversal totalmente y nos ponemos a su disposición a aprovechar la oportunidad para invitar a todas, a todos los legisladores. En los próximos días les haremos llegar la invitación para un foro que estamos realizando en la ciudad de Cancún el día 17 de octubre por la mañana en la Universidad Tech Millennium, que es con enfoque para las organizaciones de la sociedad civil sobre las políticas públicas en materia de derechos humanos que queremos que vengan de ellos, que vengan de la propuesta de la sociedad civil organizada, porque creemos que el trabajo en conjunto de autoridades y sociedad civil organizada nos va a llevar a un éxito contundente y qué bueno que el día de hoy nos puedan acompañar todos, al igual que el sistema DIF, que por supuesto es una pieza básica en este engranaje que estamos comentando. Muchas gracias y estamos a su disposición en la Comisión de los Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. Me gusta. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues felicitar a la senadora por esta labor tan importante que está haciendo y que converge en todo lo que nos ha instruido el señor gobernador. Entonces, me da mucho gusto porque la principal la principal encomienda del señor gobernador fue que el DIF trabaje con perspectiva de familia. Entonces, toda nuestra labor de sexenio va a ser en perspectiva de familia y como un brazo articulador hacia todos los secretarías para lograr tener políticas de familia en CEIC, en CESA, en todo. Entonces, bueno, eso creo que va muy de acuerdo con lo que usted nos ha estado diciendo. También, durante la campaña, nos dimos cuenta de que no existe un diagnóstico de familia en el estado. Estuvimos en las universidades, en las asociaciones civiles, en el mismo DIF preguntando un estudio de familia para empezar a trabajar y no existe. Entonces, bueno, también tenemos la instrucción de realizar el diagnóstico de familia. Por otro lado, también ya estamos en conversaciones con la UPAEP para hacer un taller sobre políticas públicas de familia y poderlas permear hacia todas las secretarías. Bueno, estamos empezando, ¿no? Estamos empezando. También, este, tenemos proyectos para, para coayuvar en resarcir del tejido del tejido social. Se va a trabajar mucho en la cohesión social, en la integración familiar, en la inclusión de los adultos, de los adultos mayores, en todo lo que es la, la interacción entre adulto y joven. Estamos, este, haciendo proyectos para que los adultos mayores puedan estar en contacto con los niños y que los niños sientan la presencia del abuelo, aunque no sea su abuelo, ¿no? Esa, esa parte que es tan importante en la familia. Por otro lado, en noviembre, este, el gobierno de Quintana Roo, por medio del DIF, va a realizar un encuentro internacional sobre trata, sobre trata y tráfico de personas en Cancún. Esto se hace en coordinación con el Observatorio Latinoamericano. y bueno, pues, este, creo que vamos trabajando muy, muy de la mano, ¿verdad? Y todo el apoyo del DIF. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, perdón. Señora directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Tompe Blanco, bienvenida. Gracias, diputado. Pues, agradecer la invitación a nombre del presidente municipal, del ingeniero Luis Torres Yáñez, a la diputada Leslie, igual darle la bienvenida a lo que es la senadora. Ahora sí que la información que nos estuvo proporcionando fue bastante interesante y sobre todo para que nosotros nos enteráramos finalmente de cuáles son los avances y todo lo que se ha hecho en materia familiar. Por parte de, pues ahora sí que por parte del presidente municipal, ¿qué pudiera decir? Él está más que comprometido realmente del trabajo que se va a realizar en esta administración que se inicia, durante el tiempo de transición, pues finalmente se estuvieron teniendo avances en materia de acercamiento a la ciudadanía, porque pues algo que muchas veces no se lleva a cabo es no escuchar qué es lo que quiere la gente, cuáles son las necesidades reales. Entonces, la verdad es que sí ha habido mucho acercamiento por esa parte con las asociaciones civiles y pues este gobierno tiene una total apertura, que es lo que está privilegiando finalmente escuchar a los ciudadanos qué es lo que se quiere y tener ahora sí que un gobierno de puertas abiertas totalmente. Nuestra prioridad como gobierno es finalmente estar cerca de los ciudadanos, estar trabajando de la mano con ellos y pues es lo que vamos a estar haciendo, estar trabajando en conjunto con lo que es el Congreso del Estado, el gobierno federal y pues ahora sí que para buscar procurar siempre el bienestar común de todos los ciudadanos. Bienvenida y gracias. Muchas gracias. Sí, Cristian, por favor. Muy buenos días. Buenos días. En primera instancia agradecer la invitación diputada por la invitación a todas nuestras asociaciones. Cristian Muñoz Castillo, presidente de la Unificación Integral Quintana Rooense. Pues antes que nada pedir que todo lo expuesto, todo lo que se comenta, se dice que se realice. Hemos vivido años con mucha desigualdad, con mucho olvido y pues a las instancias que están ahora sí envueltas en este tema de vulnerabilidad social que en realidad se lleva a cabo los programas que ejercen. ya creo que las personas con discapacidad y las personas vulnerables no pueden vivir de una despensa cada mes. Es un engaño estar citándolos cada mes para no más darle una despensa y tres días ya se quedan sin comer. En sí cierto hay personas que sí tienen la facilidad, perdón, tienen la manera de vivir, pero hay personas que están al día a día que no cuentan con un empleo, que no cuentan con una vida digna, con transporte, con vivienda, de las cuales les hicimos llegar varias solicitudes y es no más pedirles que todas las asociaciones civiles están dispuestos a trabajar junto con el gobierno, con nuestros diputados, con las instancias como el DIF, como la instancia municipal, pero sí les pedimos que sean tomados en cuenta. Hay eventos en los que nos han llevado de relleno, hay eventos en los que no se les da un espacio. El día de Internacional a las Personas con Discapacidad es una lucha de poderes, a ver quién hace el evento, no se trata de eso, se trata de unión, se trata de festejo, de algarabilla para ellos, es un día que un año, un día al año se celebra. Entonces, les pedimos que tengan voluntad de hacerlo, que tengan la capacidad de poder atenderlos, que lleguen a las instancias de ustedes y los atiendan. Es lo único que pedimos, que sean considerados, que tengan la sensibilidad de estar con ellos. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Enrique. ¿Me ayudan por favor a acercarle un micrófono al señor Enrique? Buenos días a todos. Muy buenos días a todos y a todas y a los que nos acompañan. Mi preocupación como la de todos es de los adultos mayores. ¿En qué sentido de que están abandonados por años? Y qué bueno que se tomó cartas en el asunto sobre los derechos de cada quien. ¿Por qué? Porque ya es justo de que las autoridades nos tomen en cuenta y nos respeten nuestros derechos. todos los adultos mayores sufremos de muchas formas. ¿En qué sentido que hasta la propia familia cuando ya llegas a una edad avanzada hasta la propia familia te ve de mala gana? Entonces yo me imagino y creo que tenemos autoridades para que los hijos de nosotros se hagan responsables de nosotros cuando así se requiera. Porque hay veces que nosotros en cama como decía por allí alguien que nos abandonan por haber llegado a una etapa madura. Y yo creo que no se vale esto. se vale que los hijos que criamos nos vean como tal nos deben de ver. Nosotros cuando criamos a nuestros hijos les dimos todo a cambio de nada. Entonces ellos tienen la obligación de atendernos cuando así se requiera. Entonces yo me he fijado porque yo andado en las zonas rudales tengo comités en las zonas rudales y he visto una serie de necesidades. Yo creo que esto se tiene que ir acabando que los hijos pisoteen a los padres o a los abuelos a los adultos mayores. Y para mí yo los insorto a todos los senadores y público que está presente que tomemos en cuenta esos momentos cuando llegamos a una edad madura. Entonces pues eso es todo lo que puedo decir y se agradezco este momento. Gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Podríamos tenemos un espacio más o menos de 10 minutos porque se va a utilizar la sala y les agradecería que las intervenciones bueno, quienes lo consideren el tiempo. Por favor. Sí, bueno, muy buen día tengan todos ustedes autoridades que nos ahorran con su visita, autoridades del presidio, a Alicia Leslie por este espacio que nos da para poder externar nuestras necesidades y nuestros derechos como personas vulnerables. Tengan muy buenos días a todos ustedes, a los invitados, mis compañeros con alguna discapacidad. Mi nombre es Manuel Jesús Santa María Mesh, soy representante legal de las personas invidentes y débiles visuales que se llama Una Luz en el Camino de Quintana Roo Asociación Civil. Qué bueno que estamos aquí todos reunidos con las autoridades que están aquí presentes. Esperemos que lo que estamos planteando sean tomados en cuenta y que no quede nada más en el aire o que nada más quede en una hojita y ahí nada más. No, la verdad son necesidades que nosotros venimos teniendo desde hace muchos, muchos años y administraciones anteriores donde hemos estado tocando puertas y creo que aquí mis compañeros aquí presentes no me van a dejar mentir. hay huella, hay documentos donde en lo personal aquí en el estado de Quintana Roo tenemos una ley de inclusión y desarrollo para las personas con alguna discapacidad pero es letra muerta. ¿Por qué voy a decir que es letra muerta? Porque nada más está en el archivo nosotros hemos estado tocando puertas para que se elabore un reglamento y hasta la fecha de hoy no se ha llevado a efecto esa ley desde el 30 de julio del 2013 se publicó en el diario oficial de aquí de Quintana Roo dicha ley pero nosotros hemos estado como se dice tocando puertas vamos para allá vamos al DI vamos al Congreso vamos a diferentes lugares hasta derechos humanos y nadie voltea a vernos entonces yo me pregunto ¿dónde están nuestras autoridades? ¿qué podemos hacer nosotros para poder hacer valer dicha ley? se pregona la calidad de vida en cada evento que hay que es lo que queremos todas las personas las familias vulnerables queremos esa calidad de vida pero ¿cómo vamos a tener calidad de vida si no tenemos esa ley ese reglamento? ¿dónde podemos sustentarnos? esa es mi pregunta que yo le hago las autoridades y espero que que sea tomada la verdad esta ley hay muchos que quieren hablar en esa ley cualquiera que lee esa ley que tenemos aquí cualquiera diría que en Quintana Roo las personas vulnerables o las personas con alguna discapacidad estamos muy bien y no es así realmente falta vivienda acceso a la salud se carece de medicamentos hay muchos problemas vas en algún lugar y te dicen el no hay el presupuesto ya se acabó no hay y las pobres gentes se van desanimadas lo poco que tienen vienen de sus comunidades y cuando llegan aquí ya se están más endrogados más comprometidos porque prestaron un dinero para venir acá y se llevan ese chasco se llevan esa decepción entonces nosotros lo que sugerimos y lo pedimos porque es conforme a un derecho es derecho que tenemos para tener esa calidad digna que sea respetada nuestra ley yo creo que si nuestra ley se cumple con cabalidad porque para eso se hizo la ley para eso los diputados lo hicieron esa ley se cumpla que no quede en letra muerta entonces nosotros pedimos eso por favor a todas las autoridades que corresponden al caso en este caso al DIF estatal hacemos ese llamado porque desde que tengo memoria y uso de razón la elaboración de dicho reglamento quedó en la administración pasada de que se hiciera ese reglamento y ahí quedó nada más y hasta la fecha pues nosotros queremos retomar ese reglamento y ahí tenemos que empezar porque tenemos que empezar ya porque si queda solo en protagonismo esto no va a avanzar y ese es mi sentir y creo que es el sentir de todos mis compañeros gracias por escucharme muy amables gracias a ti Manuel por tu intervención este sí gracias buenos días buenos días a todas a todos voy a hacer breve mi saludo muchas gracias muchas gracias diputada por la invitación de verdad que que se reconoce como decía el presidente de los derechos humanos el maestro Harley esta participación de la sociedad civil realmente esa siempre ha sido nuestra demanda el espacio para poder colaborar de manera horizontal yo estoy segura que tú tienes esa visión y esa y esa intención porque reconozco y sé de tu trabajo que haces en Cancún por la formación de nuestros jóvenes y entonces es un gusto estar aquí de las cosas que podemos ganar cuando trabajamos en equipo y en colaboración como mencionaba la senadora es que no solamente enriquecemos y aportamos más sobre todo escuchando de viva voz las experiencias ampliar la visión y el panorama porque lo vivimos diario en el trato con la gente a través de la sociedad civil sino que nosotros como sociedad civil nos volvemos los mejores portavoces de las actividades que ustedes están realizando todas estas reformas a la ley desde el Senado deben ser difundidas y más que difundidas deben ser que puedan ser ejercidas entonces nosotros podemos ser parte de ese equipo no solamente enriqueciendo aportando sino ser portavoces del gran trabajo que se está haciendo eso puede generar un clima de confianza de tranquilidad de que tanto necesita este país y este estado cuenta con mi apoyo y es un gusto trabajar contigo Leslie te agradezco mucho María Elena sí por favor muy buenos días a todos mi nombre es Jesús Rivas representante de Alas de Juventud asociación civil nuevamente retomar retomar el tema diputada muchas gracias diputado igualmente muchas gracias senadora muchas gracias es importante lo que el compañero de luz en el camino hace mención con respecto al reglamento es sumamente de suma importancia por el hecho de que si las si las leyes o ya están de alguna manera promulgadas o de alguna manera ya hechas con un con alguna comisión anterior necesitamos un reglamento para llevarlas a cabo podemos hacer muchas muchas comisiones podemos hacer más leyes meter las iniciativas y las puede aprobar el congreso pero si no hay un reglamento para llevarlas a cabo se van a quedar ahí nuevamente entonces es fundamental retomar el aspecto del reglamento con respecto a la ley que es para el desarrollo y la inclusión para las personas con discapacidad es todo muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y cada uno por su participación diputado secretario le informo que se han desahogado las participaciones de quienes hoy nos acompañan en esta sesión por lo que le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día con su permiso señora presidenta le informo diputada que todos los puntos agendados para esta reunión han sido ya agotados en ese caso les pediría a todos ponernos de pie para que siendo las 11 horas con 18 minutos de este día 7 de octubre de 2016 declaremos clausurada la reunión de la comisión de desarrollo familiar y grupos vulnerables muchísimas gracias a todos por su asistencia les pedimos nos acercamos para la foto oficial por favor borramos allá afuera que la foto nos acercamos a todos